Bienvenidos. En la Universidad Anahuac Mayab iniciamos un año de festejo, ya que este 2014 celebramos 30 años de liderazgo educativo en el sureste mexicano, no sin antes agradecer por los logros alcanzados durante el período anterior. Innovación La innovación es el dinamizador entre la iniciativa privada, el sector público y la academia. Como institución innovadora, la Universidad Anahuac Mayab se ha posicionado como la mejor incubadora de empresas de México al ganar el Premio Nacional de los Emprendedores 2012 y el galardón PYME 2011. Con más de 100 proyectos incubados y más de 400 empleos generados, la incubadora da muestra de su liderazgo en tan solo 5 años de creación. El Instituto Nacional del Emprendedor le otorgó el reconocimiento que la certifica como incubadora de alto impacto, siendo una de las 12 existentes en el estado de Yucatán y una de las 16 en todo el país. Tanto la incubadora como la aceleradora de empresas, basada en un modelo de responsabilidad social, pertenecen a la recién nombrada oficina de transferencia, certificada por el CONACYT y la Secretaría de Economía. Aunado a esto, TECNIA, Parque Tecnológico y de Innovación Biosustentable, impulsará proyectos de innovación e investigación en las áreas de salud, genómica y geriatría y biosustentabilidad energética. Excelencia académica. Reconocida por la SEP como institución de liderazgo internacional al obtener el máximo nivel en la evaluación de calidad, siendo la única institución del sureste en obtener este rango. La excelencia de sus planes de estudio y la calidad de sus docentes le han valido premio SEP a la calidad por cuatro años consecutivos, 98% de los programas de licenciatura acreditados ante el COPAES, más del 90% de los profesores cuenta con grado superior al que imparten, premio estatal a la gestión pública en Campeche y la participación en congresos de talla internacional. Con las nuevas licenciaturas, diseño y producción de moda y administración pública y gobierno, ya suman 24 licenciaturas, 17 maestrías y 4 doctorados. Internacionalidad. La Universidad Anahuac Mayab brinda una formación académica con experiencia internacional, con más de 130 opciones de intercambio académico en 26 países. Desde 2001, más de 700 alumnos han realizado un intercambio y se han recibido a más de 650 alumnos de todo el mundo. Tan solo en 2013, la Oficina Internacional estableció 16 nuevos convenios de intercambio académico y colaboración general con importantes universidades extranjeras. Investigación. A través de la investigación y el desarrollo y la transferencia tecnológica, la universidad asume el papel fundamental de generar, aplicar y proveer conocimiento. 50% de los profesores investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y el 35% pertenece a redes temáticas del CONACYT. La calidad de los profesores investigadores ha permitido obtener el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, reconocimiento de la Universidad de Sevilla a la Facultad de Odontología, inclusión de cuatro nuevos profesores al Sistema Nacional de Investigadores y Publicaciones de Divulgación Científica, como la revista INJUR, el Observatorio Económico y CAOLAL. Asimismo, se cuenta con el Centro de Investigación en Comunicación ANAHUAC-MAYAB. Valores humanos y compromiso social. A través de actividades apostólicas, espirituales, deportivas, culturales y de liderazgo, los estudiantes de la Universidad ANAHUAC-MAYAB se comprometen con la sociedad y se sensibilizan ante las necesidades más apremiantes de la misma. La ANAHUAC-MAYAB se posicionó en el Top Ten de la Universidad Nacional 2013 y se realizó la primera gala deportiva para reconocer el esfuerzo de los líderes deportistas. Más de 600 alumnos participan anualmente en actividades de acción social y cerca de un 25% participan en actividades culturales, talleres, conferencias y otras opciones. Egresados. Los egresados son el mejor testimonio de la misión de la Universidad. A través de su liderazgo en los sectores público y privado, se contribuye a la transformación social positiva. Estos logros engrandecen a nuestra institución y posicionan a Yucatán como un importante polo educativo. Se contribuye al desarrollo de la región, desarrollo del que ustedes también forman parte. Que este año sigamos cosechando juntos nuevos y más grandes éxitos. Universidad ANAHUAC-MAYAB. Vencer el mal con el bien.